...la mayoría de las antropas de Martín Piero están en el cemento, que es de Arturo Capecha. Les he dicho todo esto, me parece que es pa' nada, porque a la gente asonzada no la apuran con consejo. Cuando muere el sonso viejo, es de las onzas premiadas. Les he pedido esa gran y superflua presentación aquí, pidiendo disculpas a todos, con una décima. ¿Qué dices? Es difícil, compañero, con asombro, los registros, sentarse junto a un ministro, es cuentista y guitarrero. De toda esta gente espero que me entienda y me interprete, y que mi canto respete cuando en décimas tamperas le festeje la soncera al jefe de gabinete.